Y el director técnico del Real España, Javier Delgado, emite su opinión sobre el papel de Honduras en esta Copa de Naciones, bajo la dirección de su compatriota Hernán Medford. El costarricense Javier Delgado, técnico del Real España, opina sobre el trabajo de Hernán Medford, también tico, como entrenador de Honduras en la Copa UNCAF. Ha sido complicado, y hay que entender el momento que está la selección, es poco el tiempo de trabajo que ha tenido Hernán, ha tenido tres microciclos de trabajo, enfrente a una competencia dura, una competencia que tiene ahora sí muchos incentivos, que es clasificar a la Copa Oro y clasificar a la Copa América. Entonces, la competencia es muy dura, tal vez le ha faltado un poco más de posesión de balón, de juego en el medio campo, ha sido muy directo. Esta es la opinión de Javier Delgado acerca del desempeño de las selecciones del área en este torneo. Es complicado, es complicado. Yo he visto con un muy buen nivel a El Salvador, muy bien, un equipo muy joven, muy rápido, muy dinámico. He visto bien a Panamá también, a Panamá. Obviamente no se puede descartar a Costa Rica. Costa Rica no ha tenido buenos partidos tampoco, ni contra Nicaragua, ni mucho menos contra Panamá, que tuvo que empatar, venir desde atrás. Pero estos equipos como Honduras, como Costa Rica, que tienen más vivencia, que tienen más experiencia, en momentos decisivos como los que se acercan pueden hacer diferencia. No hay un claro favorito para ganar esta Copa. Difícil poder dar favoritos. Pareciera que la lucha va a estar en el grupo Panamá-Costa Rica. Van a tener que luchar por ese primer lugar. Ahora Panamá depende de los goles que le haga Panamá a Nicaragua. Y por el otro lado, El Salvador tiene también un partido, se podría decir, para hacer diferencia contra Belice, como lo han hecho los dos equipos.